Insólito Un hombre se casa cuatro veces en poco más de un mes para poder tener las vacaciones pagas. La estrategia la llevó adelante con la misma mujer, con quien se divorciaba y se volvía a casar, solamente para poder tener más días de luna de miel. Ocurrió en Taiwán. La legislación da ocho días de licencia remunerada y el caso genera un gran debate sobre los vacíos legales de la legislación taiwanesa y sobre la conducta moral del trabajador.